¡Suscríbete al canal! Señores, en este momento nosotros vamos a cruzar del otro lado de este río para conversar con las personas, para que nos digan cómo se están preparando para recibir los embates que pueda generar la tormenta tropical Fiona, que se espera que este fin de semana toque el suelo dominicano. Nosotros, como ustedes pueden ver, estamos aquí cruzando el río Osama en una yola que nos han hecho el favor de cruzarnos de este lado. Ya pudimos conversar con algunas de las personas que viven aquí y nos dicen que están preparándose, ya tienen sus aguares recogidos, sus trastos recogidos, y también se están preparando con alimentación. Nos confirman que tienen ya detectado un colegio y una escuela para, en caso de emergencia, utilizarla y así poder preservar sus vidas y la de su familia. En estos momentos estamos cruzando del otro lado del río Osama, como ustedes pueden ver, los chicos que nos asisten están remando. Es la primera vez que hacemos esta travesía, pero queremos confirmar de viva voz de los municipios cuál es la situación y cómo se están preparando para recibir los embates que pueda generar la tormenta tropical Fiona, que se espera toque suelo dominicano este fin de semana. Le pedimos al gobierno que se acerquen por aquí y hagan acto de presencia para ver las necesidades que nosotros tenemos en la orilla del río, que pueda subir o pueda mantenerse así. Tenemos que esperar a ver cómo viene la inundación, porque nos recatan cualquier cosa, buscamos refugio. Ahora mismo lo que tenemos refugio es de la escuelita, que la gente va huyendo allá, si se alteran las cosas y se complican, y van ahí y se quedan tranquilos hasta que pase la situación. Yo estoy pidiendo ayuda, a ver si me pueden ayudar a arreglar esta casa y también yo me mudé para medir en dónde vivir, porque ya yo no puedo vivir. El otro día cayó agua y toda esa agua se metió para mi casa. Estamos amarrando los cines y el agua se sube de ese alto aquí. La casa mía no sirve, tiene mucha botella, todo cuando llueve tenemos que poner en base ahí arriba de la cama. Señores, y nosotros estuvimos recogiendo las impresiones con los moradores del dique de la ribera de los Sama. Nosotros ahora nos dirigimos hacia el otro extremo y como ustedes pudieron apreciar, las personas se están preparando, están tomando medidas preventivas, amarrando el cín. Ustedes pudieron observar, incluso podemos entrar a la privacidad de sus habitaciones y pudimos darnos cuenta de que las personas están recogiendo, tienen recogido sus ajuares para evitar que sean saqueados, como nos dijeron algunas personas, que desaprensivos lamentablemente se aprovechan de la situación cuando hay tiempos difíciles, tiempos de catástrofe, que las personas se ven precisados, a abandonar sus hogares. Nosotros, como ustedes pueden ver, ya estamos cruzando al otro extremo, ya recogimos las impresiones de cómo las personas se están preparando en caso de que pueda llover bastante por los efectos que pueda traer la tormenta tropical Fiona aquí en este sector. Señores, y este ha sido un reportaje especial. Silvia Infante para Central de Noticias.